Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos en mi canal, espero que si pueden ver por ahí mi gente, aquí ando, aquí estoy, yo creo que mi cámara está muy bajita, aquí tengo una bolsa de tierra, aquí voy a sembrar unas semillas de flores, aquí una amiga me mandó esta semilla, aquí viene su dirección de ella, aquí están las semillas, aquí me los mandó por correo, esta semilla me los mandó ella desde Phoenix, Arizona mi gente, mira lo que me mandó una amiga o una seguidora que me mandó, aquí me voy a sentar, aquí en el pasto, no pasa nada, saludos a todos, bienvenidos en mi canal, espero que estén bien, donde quiera que estén, muchas gracias una vez más mi gente por su apoyo, aquí tengo estas semillas, hay zancuros, ahora sí hay zancuros, mira, aquí reciclé unos galones, ya están bien sucios, verdad, así lo corté, todavía tenía poquita leche, mira, los corté así, no me quedó tan bonita, pero no pasa nada, porque los voy a sembrar mis flores aquí, cuando nazcan las semillas, digo, no son flores todavía, son semillas, y estos cartones, así, a ver Pascual, pásame esa servieta que está arriba ahí papi, por favor, estos los voy a llenar de tierra, y les voy a meter las semillas en la tierra, para que nazcan, ya cuando estén grandecitas, los voy a plantar allá en mi jardín, donde fumigué la otra vez, ahí están arriba hijo, aquí, pues me voy a sentar aquí, donde hay poquitos son, aquí tengo pedazos de servieta, lo voy a poner aquí, en este cartón, aquí, así, así lo voy a echar servieta, abajo, yo creo que estoy echando mucho, y aquí tengo la tierra, ya me senté ahí, pero me voy a parar, aquí tengo la tierra, con la mano, lo voy a agarrar, y voy a sembrar, las semillas, aquí en este cartoncito, así, así se ve, y estos también los voy a llenar, saludos a todos, espero que les guste este video, nomás quiero compartir con ustedes, estas semillas, yo, mi amiga me enseñó, como tenía su jardín, bien bonita, y ella me dijo, ¿quieres mía? pues yo te lo mando, dijo, pues yo digo, una amiga, es una suscriptora, que siempre me, me habló, cuando empezó ella a seguirme en mi canal, ella me mandaba mensajes, y me empezó a hablar, y empezamos a tener contacto con ella, ella está en, en Mesa Arizona, si Mesa Arizona, está ella, y me mandó estas semillas, estas semillas, este, ojalá que nazcan, y me voy a sentar, mira, ahora si hay demasiados zancudos, estos zancudos, no, no deja uno tranquilo, mira, yo creo que, que ella, no sé qué es esto, yo creo que si, es una semilla, de una flor, de flores, mira, parece chile, yo ni ideas tengo, como es, pero así me la mandó, y, y hay este, hay diferentes semillas, esto, no sé cómo se llama esto en español, pero son unas semillas, de unas plantas, que crece grande, da unas bolitas así, son unas plantas, nada más que da mucha sombra, no, no es comestible, no se come, y aquí está otra semilla, mira, este parece, este, el huesito de durazno, no sé, cómo es, a ver, lo voy a abrir, mira, así se mira, por dentro, no sé, pero así lo voy a sembrar aquí, cuando nazca, pues ahí vamos a ver, cómo, mira, aquí está otro, estas son semillitas, no, no tengo idea, cuáles son, que me mandó ella, pero, aquí lo voy a, sembrar, aquí hay estos, también, mira, me mandó, una suscriptora, pues aquí los voy a sembrar, no sé si abrir, o no, pero, yo creo que si se abre, al sembrar, o no sé, pero, hay mucho zancudo, mi gente, regálanos un like, comentan nuestros videos, gracias por seguirnos, ojalá que estén bien ustedes, con su familia, donde quiera que estén, Dios los bendiga, con su familia, muchísimas gracias, por seguirme, con mi canal, mira, esta semilla, tiene, se mira así, este, muy llenito, pero, tiene una semilla, que tiene, pero, bien pequeñito, casi, ni se mira, no creo que ni en la cámara, va a ver, mira, no creo que se puede ver, en la cámara, bien pequeña, la semilla, así, las voy a sembrar, todas, hay diferentes, semillas, aquí está la otra, aquí las voy a, sembrar todas, voy a, tener que buscar más, este, botecitos, donde los voy a sembrar, porque, hay muchas semillas, que me mandó mi amiga, así que no sé, cuáles son, son medios, raros, son medios raros, pero, aquí los voy a sembrar, muchísimas gracias, Ana, ella se llama Ana, ya, ya abrí la boca, espero que, que no me meta en problema, con ella, ojalá que no, ella es una buena persona, no estoy hablando mal, de ella, solamente, le estoy comentando, aquí en el video, que ella me mandó, las semillas, para sembrar, ten cuidado, Moisés, y Pascual, por favor, y, aquí, este, aquí le estoy mencionando, su nombre, de mi amiga, que me mandó, las semillas, voy a sembrar todas, ojalá que, que nazcan, o que crezcan, porque, están, están, chicos, ah, mira, esta semilla, no sé, qué es, mira, es una semilla, parece el color, de la chía, como un frijolito, mira, ay, se me cayó, así, mira, lo encontré, encontré, la semilla, no quiero que se me pierda, mira, vamos a sembrarlo, ojalá que nazca, ojalá que nazca, porque aquí le vamos a tener, muchas flores, hay diferente, aquí encontré otra, mira, estas semillas, no sé si es flor, o no es flor, pero, aquí lo voy a sembrar, ojalá que nazca, yo estoy muy contenta, a mí me gustan las plantas, he comprado unas, ya siempre unas, allá tengo unas, aquí tengo estas, y aquí está la otra, nada más que hay mucho zancudo, aquí mira, me gusta, allá siempre unas, allá tengo otras, en unas macetas, allá, no más que no se mira, yo lo puse en la cámara, aquí porque llega menos el sol, porque si está haciendo mucho sol, por eso, aquí me decidí ahorita, sembrarlas, porque si no, luego no los voy a sembrar, mi suscriptora va a decir, no, sembró, y le dije, yo voy a hacer un video, donde voy a estar, grabando, cuando voy a estar, este, sembrando las semillas, le dije, que bueno, me dijo, así que, voy a seguir, siembrando, las semillas, o plantarlas, no, no, si, siempre, verdad, mi gente, no es plantar, es siempre las semillas, hay muchas semillas, tengo que buscar más botecitos, donde los voy a sembrar todas, porque, porque, de verdad, que si, son muchas, mira, están bien bonitas, su, su, este, flores, de, su, su escriptora, bien bonitas, que tiene ella, en su jardín, se decidió, mandarme semillas, y dije, wow, gracias, le dije, que muchas gracias, por eso, me lo mandó, muchas gracias, una vez más, mi gente, gracias, de verdad, muy agradecida, con ustedes, gracias, por apoyarme, con mi canal, si usted, no está suscrito, lo invito, que se suscriban, Dios, me los bendiga, cada uno de ustedes, donde quiera, que estén, ahora, que van a ver, este video, pueden ver, este video, día, noche, verdad, uno no sabe, muchísimas, gracias, por su apoyo, bendiciones, a cada uno, de ustedes, hasta aquí, dejo este video, o también, ahorita, los voy a enseñar, la foto, de la otra, flor, que siempre hay allá, a mí me gustan, las flores, a ver, aquí ya me llene, de tierra, no pasa nada, mira, aquí está, la otra, que siempre, así se mira, como este, que plantea, aquí están baratas, las flores, así se mira, los encontré, en especial, según yo, así se ve, allá tengo, otras allá, mira, estas, son flores, también, estas, también bonitas, estas, cambia de color, cuando es tiempo, de frío, se seca, y vuelve, a retoñar, otra vez, aquí está, la otra, también, estas, estas son flores, todavía, no tienen flor, pero, están bien bonitas, estas, también, mira, estas, que tengo aquí, están bien bonitas, ahorita, la flor, se secó, y va a volver, a salir, otra vez, aquí, este, mira, también, bonitas, mi gente, es todo, por el día, de hoy, espero, que les guste, este video, nomás, quiero compartir, con ustedes, bendiciones, a cada uno, de ustedes, nos vemos, al próximo video, adiós,